Pues es curioso porque en las cargas de antes para hacer las pruebas y todo esto suele escaquearse Juan y luego cuando termina el concierto el que se escaquea es Alex, lo llevan muy bien, se suelen escaquear ahí para alternativos para que no me lo chuque yo todo. Aloud Sergio, el jefe, no suele ayudar mucho a cargar. La gente nueva que ha contratado y tal sí porque todavía están un poco ahí de pruebas y hay que damos. Yo cuido más la furgoneta, el resto son una banda inargúmenos que destrozan todo por su camino y luego sí que tenemos cuidado con todo el equipo porque la verdad es que es lo único que tenemos en esta vida. Hemos llegado al pinto de tocarnos entre nosotros pero no sé, contamos chistes, jugamos al veo veo, así no la tomamos con alguno de nosotros y estamos todo el viaje metiéndonos el uno con el otro y cosas así. La dieta de no tiene gira se reduce a lomo queso que se llama. ¡Vamos! Bocadillo de lomo con queso. Allá donde vayamos hemos probado en todos los sitios de España, diferentes tipos con tomate natural, sin tomate natural, pero en todos los sitios que vamos tomamos lomo queso. Alex, sí, Alex me hace más compañía, me cuenta cosas y eso, pero puede ser bastante, bastante, bastante coñazo. Además es que es curioso porque en la furgoneta se produce un problema de espacio-tiempo y lo que en una persona normal tarda seis horas, nosotros tardamos diez, yo no sé qué leches hacemos. Tardamos muchísimo, muchísimo. El rock tiene glamour, bueno, será para otros, para nosotros desde luego todo el glamour puede ser un bocadillo de lomo con queso, como decíamos antes. Sí que ha habido alguna vez que este, que había que hacer un acústico o alguna cosa de este, este se ha metido dentro de la furgo con la guitarra acústica y se ha puesto a gritar un poco y a chillar y eso. Cualquier tipo de gilipollez seguramente que fuera, eso sí pegadiza. Yo creo lo mejor que ha sido esta furgoneta musicalmente hablando. Normalmente lo que vimos en la furgoneta suelen ser los tejidos de uno de cuando llegamos, cuando llegamos, todos intentando meternos unos con otros. Y algo, algo de música, poquito, pero algo, algo se veía. Pues es que a los que más pute amamos no están en este momento. A cualquiera de los que ven a las bandas. Sí. De hecho, a Andy, que es nuestro técnico, a Alfon, que es nuestro tour manager, un poco. Nuestra patata favorita. Nuestra patata favorita, sí. La verdad es que cada uno tiene su cosa física específica en la que podemos hacerme ya. Como soy el único que conduce aquí, me toca ir a pringar un poquito. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.